¿Cordelia? ¿Sí? Esa chica está muy mal. Uno pensaría que debe estar en un cuarto privado. Oigan, por cierto, ¿no pudieron encontrar un lugar que oliera un poco menos a muerto en amoníaco? ¿Cordelia? Sí, soy yo. Es extraordinario. Luces, no quiero decir, muy sexy, pero... Sí, eso quieres. Soy una visión excitante. ¡Qué extraño suena! Mira, entre comillas, si puedes soportar el horror de un poder supremo que se apodere de tu mente y tu cuerpo hasta volver a nacer, lo recomiendo. ¿Lo recuerdas? ¿El año pasado? Sí, no he olvidado nada, o casi nada. Hasta que entré al mundo de los sueños. Olvidando el amor materno, espero que les hayas dado una paliza. ¿Todos están bien? Sí. Genial, todos estamos... Muy bien. Muy bien, sí, muy bien. ¿Por qué no nos vamos de aquí? Ah, me encanta ese plan. Espero que me hayan traído ropa, porque... diablos. Es que... ¿Sabes? Podemos ir a comprarla. Genial, de compras. Me encanta esa idea, porque aún no estoy lista para regresar al hotel. No hay problema.